Si no tienes empleo o conoces a alguien que no tiene empleo, compártelo estas tres oraciones, las cuales podrás rezar para que la Santísima Morte te ayude a conseguir el trabajo o empleo que tanto estás buscando. Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Morte. En este video veremos tres oraciones para encontrar trabajo. Se recomienda que al hacer estas oraciones las hagas en un momento en el que puedas estar tranquilo y sin interrupciones, y de preferencia frente a tu altar a la Santa Morte. En caso de no tener altar, simplemente haz estas oraciones en un lugar tranquilo, en un momento en el que nadie te interrumpa. También se recomienda que prendas tres veladoras, ya sea blancas o de las siete potencias o color verde, y que en el centro pongas tu foto con tu nombre, fecha de nacimiento y petición. Así que, sin más, veamos tres oraciones a la Santa Morte para encontrar trabajo. Santa Morte, dame la fuerza necesaria para dar sustento a mi familia. Ayúdame a encontrar trabajo donde mi labor sea apreciada. Guía mis pasos hasta el lugar en donde me estén esperando. Compromete mi mente y mi esfuerzo en cada acción que realice. Tú que trabajas sin descansar, que pasas noches en vela, permíteme encontrar trabajo donde mi esfuerzo sea bien remunerado. Te lo pido, señora. Atiende mi súplica y escucha la sinceridad de mi petición. Llévame por el buen camino. Hazme útil en dondequiera que me presente. Que se me abran las puertas y se me conceda la confianza de un empleo. Por tu infinito poder, que mis habilidades sean reconocidas. Mándame la gracia de un buen trabajo, Santa Morte poderosa. Amén. Oh, señora Santa Morte, me postro ante ti bajo tu manto y me someto a tu voluntad para que te lleves la apatía, la flojera, la desidia y el desgano. Te pido que escuches mis plegarias y mis necesidades y permitas que encuentre el trabajo más adecuado a mis necesidades y a las de mi familia. Lléname de energía para que con esta oración me ayudes a encontrar un buen empleo. Yo te pido encarecidamente que me abras los caminos y que la gente vea en mí la capacidad que tengo para desempeñar cualquier trabajo. En tus manos me coloco, Santa Morte. Gracias por escucharme. Amén. Santísima Morte, yo te invoco para que alumbres mi camino y me ayudes a conseguir un empleo. Tú que eres y serás mi protectora, dame fuerzas para salir adelante y que se abren ante mí las oportunidades que necesito día a día. Permíteme encontrar un trabajo que supla mis necesidades y que de igual manera mejore mi economía para el bien de mis seres queridos y para mí. Gracias, Señora mía, por escucharme. Haz tu petición. Amén.